¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Alien Isolation Y bienvenidos un día más a esta fabulosa nave en un día maravilloso en la Anisidora Donde no puede pasarnos nada malo, excepto cagarnos de miedo con el puto alien ¿Tenemos que bajar por aquí ahora? Vale, a ver Vale ¡Eh! ¡Coño, tu puta madre! ¡Coño, tu puta madre! Vale, 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 vale Vale, ya sé Me cago en su puta madre, tío, que me ha quitado casi toda la vida el cabrón Yo me voy a cagar en su puta madre, tío ¡Coño, el puto androide de mierda! Y esto es para un detonador que no me sirve de nada Bien Vale, ya sé por qué no me funcionaba Ya sé por qué no me funcionaba La... La F cuando me agarraban Y es que tengo que darle al botón E izquierdo del ratón, ¿vale? Un poco más y la peligro cuando haya terminado el juego Pero no pasa nada, soy así de imbécil ¿Qué toca hacer ahora? Activa el conducto de distribución Vale, pero sí Lo he activado, muchacho Ah, pero si es que le he dado Por aquí hay más Iniciar De fluido energético ¿Qué coño tengo que hacer aquí ahora? Voy a darle al otro, ¿eh? A ver Voy a darle al que está abajo Porque si no es que no... Vámonos, lo entiendo, ¿eh? Prueba de mantenimiento requerida en el sector P12 Recibida y confirmada Un androide de servicio va hacia allá Vale, que no se me ponga chulo el androide, ¿eh? Por favor Vale, es... Vale, bien Ahora supongo que el androide me ayudará Porque yo estoy aquí haciendo un ruido de cojones Pero un ruido de cojones Vamos Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol Oye, ¿en serio? Activa el conducto de distribución Pero si lo he activado ya Le he dado dos veces ¿Qué más quiere que haga? Vale Vale Me cago en la leche puta que ha mamado esto Ahora es cuando está activado esto Ahora, ahora, ahora sí está activado Ahora Poder, si es que... A ver Una cosa que no entiendo es ¿Por qué tarda tanto en aparecer esto? O sea, esta opción Porque yo le he estado dando Antes el androide también le ha estado dando Y esto aparecía en rojo Y ahora, supuestamente Vale Tengo que ir a tomar por culo de lejos Vale Hay veces que... Hostias, 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 hostias ¡Vale! Vale Vale El alien ya lo he mandado para el otro lado Así que lo que tengo que hacer es ir Vale, a esta zona de aquí Vale ¡Uf! Bien Bien Joder, bien Otra vez para atrás Espero que el alien no me siga Espera, ¿esta zona qué? ¿Cuál es? Ah, vale Esta es una anterior Vale Ahora vamos por aquí Ahora tenemos que ir para acá Todo recto Y ahora Ahí a la izquierda Tendría que haber una puerta Que me llevaría Hacia la zona Esa puerta de ahí Que me llevaría hacia Donde yo tengo que ir Espera Este hueco Ah, no Vale, esto nada Yo creo que Si vamos Lento 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 ¿A esto qué pasa ahora? Ah, vale ¿Puedo entrar por aquí? ¿Dónde estoy? No Zona de descontaminado Tengo que ir para acá Yo creo que es Por aquí Y aquí hay una puerta Seguro que me llevará hasta aquí Pero el alien Lo tengo pisándome los talones ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Entón frente! ¡Vamos! Tendré los pan Vamos, los calzoncillos Cagados Y me olerán a distancia Es por aquí Ahora para acá Y a ver Vamos a ver Es que me duele ya la mano Vamos He pegado ante un salto Mira Ha matado a esta Ha matado a esta A la Bueno Ya estamos En la zona Donde antes me mataron Que de hecho El alien estaba matando A la tía Que está aquí sentada Y yo lo que tengo que hacer Ahora es coger Para la izquierda Todo recto Y por aquí Aquí hay otra mierda De echa de alarma Que se tiene que desactivar Con esto Eh, venga Rápido 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño, tu puta madre! Que yo Déjame tranquilo ¡Coño! Es que no es justo Joder Entrado 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 Ahora mismo Ahora mismo Estoy en la zona De espera Pero en la oficina Donde La tía que estaba sentada Está Siendo devorada Por el alien Y yo he entrado En una habitación Porque tenía El soldador de plasma Como veis Ahora está el alien Aquí comiéndose a la tía Seguramente Mirad Y ahora va para allá ¿Esto qué coño, eh? Vale Vamos a buscar aquí cositas Aquí Nada Coño, un coster molotov No, yo no quiero un coster Yo quiero un lanzallamas Aquí que hay Sensor, vale Y vamos a ver Si el hijo de puta Del alien Me deja pasar para allá Mira, mira, mira Mira, mira Bueno, por aquí puede bajar, eh Por aquí puede bajar Así que voy a coger esto A ver si puedo Hacer algo No No, aquí no puedo hacer nada No, pues nada Pues Está por aquí dando vueltas ¡Ey! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¿Qué hago en su muerto, Quillo? Déjame tranquilo A ver esta que tenía encima Vale, bien Me ha dado un loot tremendo No, no, ya, ya, ya Que me coge la alarma Mira al cabrón ¡Mira al cabrón! ¡Quillo! ¡Que te pides ya! ¡Que te pides ya! ¡Venga, fuera! ¡Váis! 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 Me tengo que quitar La puta alarma esta, eh Una alarma a la cámara Venga, rápido, rápido, rápido ¡Rápido, rápido! ¡Venga, quítate ya! ¡Eh! ¡Tengo que ir! ¡Para allá! ¡Uy! ¿Es por aquí o no es por aquí? ¿Es este? ¿Es este? ¿No es este? ¡Sí, es aquí, es aquí, es aquí! Pero antes quiero mirar una cosa, ¿eh? ¡Vale! ¿Qué coño es esto de aquí? ¡Estas son las nuevas! ¡Vete a tomar por culo ya, pesado, quillo! ¡Vale! Aquí no voy a meter todavía porque es que no veo nada, ¿eh? Vale, a ver, un segundo, a ver Venga, rápido, rápido, rápido Que esto tiene que tener algo de aire Vale, purificación de aire Quitamos, venga ya Bien Y me voy ¡Vale con tu puta madre! ¡Uf! 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 ¡Qué asco de puto alien, tío! ¡Qué asco de puto alien! Sí, yo también creo que sí Aquí hay una trampilla Aquí hay otra trampilla Pero esta no se puede abrir, creo Sí, sí, se puede abrir ¿Aquí qué hay? Necesito Munición de Munición de lanzallamas, ¿eh? Piezas, nada ¿Para qué me da más nada? A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? ¡Hostias! ¡Hasta aquí! Vale, pues Creo que cogeré El conducto este A ver Vale, quizás este de aquí O sea Vale, aquí un cuerpo Voy a aprovechar para ver si puedo Hacer algo, crear algo La mina pen El molotov Vale, molotov El molotov me va a servir para Y otra solución de esta Venga Supongo Supongo Que este camino de aquí Es el que me llevará No, aquí no me lleva nada Tengo que volver a subir ¿A ver este qué es? Nada Tengo que pasar por Por esta zona de aquí Es por aquí, ¿vale? Si es por aquí porque ya me lleva para allá Vale El único camino es este Establecer la corriente Espera, guarda, guarda, guarda Guardado Guardado Me ha dado mucha rabia Dejar la habitación Donde ponía Eh Poner extracción de aire Me ha dado mucha rabia Pero es que me iba a matar Es que lo estaba viendo Hostia, si estás Ah, vale El lanzallamas lo necesito El lanzallamas se acaba Súper rápido, ¿eh? Pero súper rápido Esta zona de aquí abajo ¿Dónde me llevará? Me da mucho coraje Porque estoy yendo en silencio Y el cabrón sigue aquí andando por culo Eso Eso es un postre Me sigue andando por culo, ¿eh? Esta zona cocina Aquí hay Este me atacará Hace poco oí algo en los conductos Ándate con ojo Ándate con ojo, tú Porque yo sé ya lo que es A ver, ¿qué hay por aquí? Clark ha muerto, a ver Clark ha muerto Tú siga haciendo ruido Que verás Vale, y ahora tengo que mirar por aquí Car Carjeta de acceso Bien La de linterna Necesito encontrar munición De 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 lanza llamas, ¿eh? Pero como sea Al final tengo que venir para acá Para activar Esto seguro, ¿eh? Es que estoy seguro Que voy a tener que otra vez Que dar la vuelta Para acá arriba Vale 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 Me pone Muy Ah, mire, mira Me pone muy nervioso Pero muy nervioso El ruido De los conductos Porque sé que es el alien Que está ahí acechándome Me pone muy nervioso Ah, bien, bien, bien Fuerde el lanzallamas Perfecto Aunque sea poquito Pero bueno Algo es algo Usar la tarjeta de acceso Aquí Vamos a usarla Y que Vamos a reproducir esto A ver que Era Bien Fuer 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 ¡Ay! Ha bajado Ha bajado Ha bajado Ha bajado No, aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Está aquí el hijo de puta Está aquí Está aquí el cabrón Está aquí el hijo de puta Vete ¡Vete! 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 No lo escucho ya Sí, ahora sí Ahora sí lo escucho ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Joder, macho Vete ya, coño Y yo es que A coso y derribo, coño Es que no me deja tranquilo, hijo de puta No me deja tranquilo, coño Ya no tengo lanzallamas A tomar por culo Asco de puto alien, tío Ahí está el cabrón Ahora salgo sin querer Puta madre, a ver Su puta madre Está aquí Es que no me puede salir No tengo ya lanzallamas Voy a intentar usar El coste en molotov A ver si me deja Mira, mira Mira el hijo de puta Mira el hijo de puta No hay saído Yo lo tengo cargado Me he dado cuenta Que tengo muy poca vida Su puta madre Joder A ver, es que Aquí dan muy poca munición Yo necesito 800.000 kilos de queroseno Para poder matar al cabrón este Lanzallamas, cero Lanzallamas, cero A ver si me dan un sitio Para poder guardar la partida Porque entonces Voy a estar muy jodido A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Joder, hasta aquí Me cago en su puta madre Sorreando de sudoya Vamos Un poquito de agüita Porque vamos No es ni medio normal No es ni medio normal El puto alien No sé por qué se me cambia esto Molotov ¿Dónde coño está la puerta? ¿Por aquí? Ahí Vale Ya se me ha recargado La linterna Muy bien Quiero un sitio para guardar Lo he quitado porque Ah, mira Un punto ahí para guardar Hay un punto ahí para guardar Voy a ver si puedo entrar No, tengo que dar toda la vuelta Tengo que dar toda la jodida vuelta Voy a ver si puedo entrar Por aquí ¿Hacia dónde me lleva esto? Vale, vale Yo creo que me lleva hasta el laboratorio Voy a ir investigando Porque lo mismo me encuentro munición Del lanzallamas Lo mismo si tengo suerte Sí O si no Me encontraré al alien Y me reventará Porque está en todos sitios Es omnipresente El puto alien Bien He aparecido justo Al lado del Del de este Va Espérate, espérate, espérate Sí Y sí es El camino este de aquí He aparecido justo al lado del androide Ya estoy con alien Androide Lo digo 40 Ah, me equivoco ya De los mismos nervios Establece la corriente del laboratorio Aquí sí puedo subir ¿No? Días No ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto será para escapar del alien A ver, ¿por dónde coño? Resto por aquí Pero ahora para allá, ¿no? Sí Tardo o temprano El alien se podrá meter por aquí Como se puede meter por los conductos A ver, ¿esto de aquí qué es? Buscar Ay, espérate Que me han dado Lanzallamas Que me han dado fuel Del lanzallamas, ¿eh? Bien Otro fue el Bien Perfecto Vamos a Lanzallamas Recargamos Y voy a Porra eléctrica, ¿vale? A ver Esto restablece la corriente Esta está cerrada ¿Por aquí hay algo? Ay, por aquí tiene que haber algo Digo yo, ¿no? Batería de linterna, ¿vale? Ahí está Está el puto alien por aquí Mira, este conducto Da hacia esta zona Yo tengo que dar toda la vuelta Pero quiero ir aquí A ver qué hay aquí O aquí no se puede Aquí no puede hacer Bueno, voy a ver, ¿vale? A bajar el hijo de puta A bajar, a bajar, a bajar Ha bajado Ha bajado Ha bajado Espera, espera ¿Eso qué es? Ah Está aquí arriba Está aquí arriba Joder, qué de ruido, tío Nada, nada, nada Joder, qué de ruido hace Bueno Voy a ir Hacia esta trampilla Y así Me ahorro El tener que encontrármelo Espero que no se meta aquí Porque si no Me voy a cagar En todo O sea, ¿hacia dónde es? Espera, o sea A ver, es Tengo que ir para atrás Es por aquí, ¿no? Mire, ahí arriba está ya Vale Y es todo el resto por aquí Vale A ver el conducto Los cojones Voy a abrir yo este conducto A ver Espera, es por aquí Abrir este conducto Es que está aquí, ¿eh? Vale Abrimos este conducto Y tenemos que ir Para acá Para acá Y aquí Es para allá recto, ¿no? Sí, para allá recto ¡No! Se lo escucho por aquí al lado Vale Se ha metido O sea, qué susto me he pegado Qué susto me he pegado, coño Joder Lo escucha y lo pasa al ládigo O sea, que apareció justo En toda su puta cara Se lo voy a poner Facilísimo, vamos Para matarme Esta parte de aquí ¿Qué coño es? Pero Si es que aquí hay dos puertas Bueno Yo creo que lo que tengo que hacer Es ir Venir para acá ¿Esto es un mapa? No Vale Reiniciar de esto Pero Ah, voy Bien, bien, bien Guardar partidita ¡Guardar partidita! ¡Qué estrés saco! ¡Qué estrés! Voy a rebuscar Es que yo creo que No me puedo meter todavía Joder Necesito munición De él Eso es Detecto un pico energético Ahora Reconécta los sistemas Del laboratorio A Sebastopol Desde la Sola del laboratorio Central Contamos contigo Ripley Detectada cuba De material peligroso Vale Ahora Ostias Ahora para atrás Ahora para atrás Muy bien Esta tiene que ser La zona Tengo que ir para acá Y abrir la zona Esta Estoy acojonado Estoy acojonado Vamos A ver Estoy acojonado Por aquí ya Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Escapa del laboratorio Claro Es muy fácil Es muy fácil Sí es muy fácil Puta madre Espera 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 Su puta madre Su puta madre ¿Qué me va a dar a mí A un chungo Aquí en este puto juego ¿O qué? Vale Tengo que utilizar Las trampillas Atención Mantén La de la Y diríjate A la vacina Más preocupa Vete Vete Vale Trampilla 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 Vale Trampilla Otra vez sin munición Me cago en todo ya Otra vez sin munición Bueno pues Coste el monotop Yo espero que esto Aleje al alien Porque están bien Porque están bien De fuego Vamos 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 Venga Ven Ven Trampilla 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 Muy bien Trampilla por aquí Y vamos Hacia Aquí Perfecto Lo estoy escuchando Ya ha bajado Ya ha bajado Hijo puta Ya ha bajado Aquí Tu puta madre El hijo de puta Me estaba esperando Pero que coño Pero que ha pasado Pero que ha pasado Me cago en su puta Ahora para el otro lado Joder Joder macho No gano Para mi justo ¿Eh? Acá Acá Encima esto Todo aleado Como que salga El alien Le quemo los huevos Es que se los reviento Déjame tranquilo Ya puto alien Déjame tranquilo A ver Uf Vale Vale Lo que es salir Mierda Está aquí arriba Está aquí arriba El hijo puta Mira está ahí arriba Vale Por aquí puedo salir Vale Cabrón Cabrón A ver si puedo tirárselo Desde aquí abajo Pues es que no me va a dejar salir No me va a dejar salir El cabrón este A ver Lo intento Rápido Es que lo escucho Aquí al lado Es que lo escucho Aquí al lado Dale un segundo A ver Voy a intentar una cosa Voy a intentar una cosa Emisorio de sonido Ahora Ahora Le he dado con el Joder tío Es que Ha sido Teletransporte Un puto teletransporte Tío Es que no puede ser esto Es que esto no puede ser ya Ha bajado Que te he dado Me cago en tu puta madre Que te he dado Abrete 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 Espera que ese No tengo ya más nada Poción curativa Molotov que me Bomba casera Estoy Jodido No Lo siguiente Vale Emisor de Coño la puta Música Joder Ya A ver Voy a quitar la música Ahora Porque Es que entonces No voy a poder Escuchar cuando va a venir El puto alien Joder Con la puta música Voy a tener que esperar A que se aleje Un poco Tirar El emisor De sonido E ir Cagando hostias Hacia La La cruza Está aquí al lado El hijo de puta Que está aquí al lado A ver A ver si puedo abrir Otra Voy a Abrir Otra Exclusa De esta Toqueado Ya se puede abrir Vale Vale Coño donde está la puta mierda esta Joder Que te jodan Que te jodan Que te jodan Hijo de puta Que te jodan Que te jodan Que te jodan Que te jodan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a cambiarnos de ropa Bueno, a quitarnos el traje, evidentemente No es un outfit No, soy tu padre Bien Discutirlo no, que te voy a reventar la puta cabeza Pedazo de mierda La que he tenido que pasar ahí con el puto alien A ver Linterna, a ver si encuentro por aquí algo de utilidad El alien seguirá por aquí, evidentemente No es... ¿Esto que es munición o algo? Bien, más fuel, bien Pero aquí, ¿qué puedo hacer? Mejorar el soldador ¿Cómo coño lo mejoro el soldador? Yo espero que me dé mucha más munición Del lanzallamas Hay un... Un segundo, espérate ¿Dónde estoy yo? Ah, vale Aquí a la derecha Hay aquí un punto de guardado Voy a coger ¿Qué coño, eh? ¡Ahhh! ¡Escopetita! ¡Esto ya me gusta más! Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Pero vamos Por fin puedo reventar más con el... Ya tengo la pistola Que la hace una puta mierda El lanzallamas Que con unas pequeñas descargas Puedo... Puedo hacerle bastante pupita Bueno El... El... De este lanzallamas Con un par de descargas rápidas Supuestamente se va, eh ¿Qué coño es esto? Esto no pasa nada No me sale nada Esta zona de aquí Creo que puedo hacer algo Supongo ¿No? No, no me deja interactuar con nada La linterna la voy a quitar Para ahorrar Bueno, ya lo que me queda Este baúl trae algo Nada Bueno, pues Vamos a bajar Eso tiene que ser Para el soldador Supongo O no Ah no Utilizar la tarjeta de acceso Espera Voy a recargarlo, eh Por si acaso Androide Vale Androide Yo he dado un carajo Para ti ¿Qué te crees? Que he estado aquí Vete a tomar por culo Otro tonto ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le estoy dando? Otra vez la puta F Yo no sé qué coño le pasa al puto juego Con la F De los cojones No sé qué coño le pasa al puto juego este Con la F De los cojones Pues nada El vídeo se va a quedar aquí Porque ya llevamos Bueno Con más de una hora jugando Y me duelen las piernas De estar sentado Es que se me están quedando Hasta cojía Uff Bueno, pues nada Pues ya sabemos que aquí tenemos Alien Uy, alien digo yo Normal No vamos a tener Pokémon ¿Vale? Estoy ya saturado de la cabeza En esta zona tenemos Androides Y Lo bueno Es que como aquí ahora mismo Aunque hagamos ruido Supongo que no aparecerá el alien Pues Podremos matarlo Con La pistola Y Bueno Lo que haré será Matarlos Y ver Si tienen Algún Loot Interesante Pero eso va a ser para el próximo vídeo Y a ver si terminamos ya Porque me está poniendo malo De los nervios El puto juego este Está poniendo de los nervios Puto alien Tío Lo odio Uff La que me ha dado Para escapar En la puta Amo Del laboratorio ese No vea La que me ha costado Pues bueno Lo he dicho Y ya he cansado Nos vemos en el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Madre mía Que jartura de juego Bueno pues nada chicos Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Para el próximo vídeo Lo que haré será Matar a los Androides estos Con la pistola Porque No creo que el alien Este por aquí ¿Vale? El alien Supongo que tardará Un poquito más En aparecer Y veremos a ver El loot Que traen estos androides Y ya nada más Estoy muy cansado ya Llevo más de una hora jugando Y me duelen las piernas Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima